Amigos de la Jornada de Oriente, hace unos minutos estuvimos en el Mercado Morelos. Los comerciantes revelan que tras la balacera registrada el 31 de octubre, que dejó como saldo a cuatro personas ejecutadas, pues se redujo la afluencia de compradores hasta en un 30%. Una proporción similar de vendedores habrían cerrado sus puertas este 1 de noviembre. Y la cantidad de personas, el flujo, aunque hubo compradores adquiriendo artículos para la temporada de muertos, se redujo significativamente por el miedo que significa lo ocurrido en este centro de abasto. En el recorrido realizado por este medio de comunicación, se observó la presencia de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, haciendo un operativo en las instalaciones del mercado, pese a lo cual aún se respira un ambiente de inseguridad, no solo por parte de los compradores, sino también de los vendedores que afirman que la situación se descompuso hace cinco años cuando grupos de narcomenudistas tomaron el control del centro de abasto. Pese a lo cual, prefieren no meterse con los grupos delincuenciales para evitar represalias. Algunos de los vendedores prefirieron cerrar sus puertas tras la balacera ocurrida el 31 de octubre, después de las 2 de la tarde. Ellos mismos señalaron que decidieron dejar sus puestos y regresar, en un momento en donde la situación estuviera más tranquila. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!